El patólogo se encarga principalmente de analizar y estudiar las estructuras moleculares para de esa forma corregir el origen de afecciones o enfermedades del cuerpo humano. Estudia Medicina en Rusia, Anatomía Patológica. Estudiar Anatomía Patológica en Rusia es una oportunidad que le abre puertas laborales a todo profesional del área en diversas partes del mundo y con nuestra asesoría nunca fue una opción más cercana. El patólogo se encarga principalmente de analizar y estudiar las estructuras moleculares para de esa forma corregir el origen de afecciones o enfermedades del cuerpo humano. Este análisis abarca desde lo morfológico hasta lo molecular, por lo que resulta muy amplio. Por lo general, un especialista de esta área requiere una muestra de tejido para poder desempeñar su labor, ya sea biopsia, citología o pieza quirúrgica, por ejemplo. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. La principal herramienta de trabajo que aplica es el microscopio en sus diversas presentaciones, óptico, inmunofluorescencia o electrónico. De igual manera, los patólogos se encargan de realizar autopsias clínicas. Se puede estudiar esta carrera en Belgorod, Kazán, San Petersburgo y Moscú. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russianunioniversity.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!